Y seguimos en la alfombra roja de premio Soberano. Yo no sé ustedes, pero para mí vamos por buen camino. Esta alfombra se va a convertir en la mejor de la historia de esta premiación. Porque tenemos artistas invitados muy especiales como... Chocó, Colombia. De Chocó, Colombia. Buenos amigos, los conozco muy bien. Soy fanático de ustedes, ya tienen dos Latin Grammy. Y es la primera vez que vienen a premio Soberano. ¿Qué les parece el ambiente? Pabuloso, hermosísimo todo como se ve, la alegría de la gente. Vamos a gozar esta noche. ¿Qué tal la República? ¿Cómo te sentiste? ¿Se parece un poquito a Chocó? Sí, me siento como en mi casa. ¿Qué humedad? Sí, sí, sobre todo. Pero uy, el cariño de la gente, la comida. Bueno, estoy en mi casa aquí. Hasta usted lo sorprendí en el hotel porque nos estábamos pegando en el hotel, saliendo al almorzario. Bueno, ¿qué comiste? ¿El mangú? ¿Probaste el mangú? Sí, probé el mangú. Yo soy fanático de la comida de acá. Se parece mucho a la nuestra allá en el Pacífico. Plátano, majado, mejor dicho. Tenemos mucha conexión, de verdad. Tendrá una actuación muy especial. Gracias por venir, chicos. Me encanta tenerles en mi país, República Dominicana. Y sé que les va a ir muy bien por acá también. Bueno, Nayoni, pasamos contigo. ¡Qué bien! Con un pan a full. José Germán era gordo, ya no es gordo. Te siguen diciendo gordo. Lo que queda de mí. Oye, me gusta la pinta. Casi, casi me atinas, pero ahí vamos. Estamos ahí. Yo, porque no dejaste mostrar casi nada. Entonces tuve que buscar foto vieja tuya. De hecho, se parece uno que usé en un Latin Grammy. Oye, tú eres responsable del diferido. Explíquenle al televidente qué es el diferido del premio Soberano. Sencillo, en una hora vamos a premiar estas categorías. Que porque son tantas cosas que se van a mostrar en estas premiaciones, pues no caben. Entonces vamos a ir premiando muchas categorías, más de 10. Y se van a ir retransmitiendo. ¿No quiere decir que sean premios que se subestimen? Porque el año pasado yo gané un diferido. Bueno, el año pasado me sacaron del diferido. ¡Somos diferidos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y continuamos en esta majestuosa alfombra de premio Soberano 2016 con un buen amigo, ¿no? Un hombre que nos pone muy en alto con esa música rica de la salsa. José Alberto, el canario. Dímelo con flauta, dímelo con flauta. Dice que está muy contento de estar aquí. O sea, dos nominaciones como artista destacado en el extranjero. Bienvenida a tu esposa, ¿cómo estás? Hola. Muy bello, ¿eh? Gracias. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Estás confiado que te la llevas dos? Bueno, me siento contento, primeramente, de estar compartiendo con toda esta gente linda que nos... Estos son los momentos para encontrarse. Y nada, me siento contento de ser nominado en estos prestigiosos premios. Ha sido un año lleno de premios. Y una sorpresa que tenemos para el fin de la noche. ¿Una sorpresa? Especial. Muy especial. Y no vas a estar solo, ¿no? No voy a estar solo. Es con un artista muy querido en la República Dominicana. Y querido en el mundo entero. ¡Ya dilo! No, hombre, chico. ¡Dilo! Deja la pica al día, deja la pica al día. Pero yo sé que va a dar mucho de qué hablar. Camínalo. Ok. Yo sé que va a dar mucho de qué hablar esa sorpresa, porque vi el ensayo. Cuéntame, te vimos en Cuba, te quieren muchísimo en Cuba. Así es. ¿Hay planes de presentarte allá? Bueno, acabo de venir, hicimos un concierto junto al Centro Santiago de la Habana. Estuvimos anteriormente en Venezuela, ahora vamos a Orlando este fin de semana. Luego seguimos a España, seguimos también a Panamá. Bueno, y seguimos rodando. Tú sabes el itinerario de nosotros que no para. Qué bien, un gusto verte siempre, ¿eh, Canario? Un gusto verte, Tony. Un saludo a toda la gente linda de Miami, por allá, que nos están sintonizando. Y bueno, vamos a celebrar. ¡Qué bien! El Soberano es para... ¡Tony Dandrade! Gracias. Tome, caballero. ¡Wow! Yo no lo esperaba. ¡Felicidades! Yo no lo esperaba. ¡Back to back! ¡Wow! Yo, cuando conduje la alfombra, veía a esos jóvenes en la grada, victoriándome y saludándome. Y yo en el 83, cuando salí de aquí, era uno de ellos. Sí se puede. El éxito es un 90% de esfuerzo y un 90% de suerte. Gracias. ¡Jay Balvin! ¡Qué bien! Ustedes saben que Jay Balvin vivió en Nueva York por mucho tiempo en el barrio dominicano. O sea, conoce muy bien la idiosincrasia de los dominicanos. Eso es verdad. Conoce algunas jergas de los dominicanos también, ¿no? Un poquito. ¿Cómo tú estás, muchacho? Dame luz. Dame luz. Dominicanos han impactado al mundo con su talento. Uno de ellos se ha convertido en el director de videomusicales favoritos de gigantes de la música. Enrique Iglesias, Wisin Yandel, Mark Anthony, Romeo Santos. Y es dominicano. ¡Fuerte el aplauso para Jessy Terrero! ¡Fuerte de ti, hermano! ¡Fuerte de ti! Un orgullo dominicano. Una joven dominicana soñó con ser comediante, pero nunca imaginó que sería ganadora de un concurso de belleza que le abrieron las puertas de una de las cadenas más importantes de Estados Unidos. Hoy, con su labor y su sabor dominicano, se está robando el show cada vez que esa pantalla llega y aparece ella. Tú no estás sola. Dios está contigo. Me considero una guerrera de la vida porque yo a mis 20 años decidí dejarlo todo en mi país por venir a un país donde yo no conocía absolutamente a nada ni a nadie. Soy la primera de mi familia que se decidió venir a esa edad. De otra manera, entendí que Dios me estaba pasando por el fuego para prepararme porque me faltaba mucho carácter y mucha personalidad. Y él quería enseñarme a mí que yo era más fuerte de lo que yo imaginaba. ¡Frenzisca Lachapal! ¡Frenzisca Lachapal! ¡Frenzisca Lachapal! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo más grande, un campesino en Nueva York! ¡Aquí hay que hacer lo que sea para sobrevivir! Sería bueno que ustedes vayan al espejo, se miren, repitan. Si puedo, es fácil, lo voy a hacer y lucha por sus sueños, que con fe y determinación todo es posible. ¡Frenzisca Lachapal! ¡Ponte de pie, Francisca! ¡Recibe ese aplauso! ¡Eres un ejemplo de superación! ¡Me siento muy orgulloso de compartir la misma cadena de televisión contigo! ¡Frenzisca Lachapal! Gracias.